Consolada Madre del Señor, elevamos a ti una oración. Y vencer por América Latina, por sus pueblos, sus hijos oprimidos, en las guerras, violencias y rencoros, le pedimos consuelar su dolor. La Iglesia aplica esta palabra a la Virgen de la Virgen de la Virgen de la Virgen. ¡Gracias Madre por tu presencia! ¡Gracias Madre por tu silencio, tu figura nuestra vez! Our Lady Consolada, pray for us.